Se van a poner bien serios esa noche mientras tanto. Él no quiere ser el rey. Esta es una lucha muy importante y puede ser muy costosa para alguien que quiere ser miembro del equipo de SmackDown en la serie de los sobrevivientes. Esto es muy injusto lo que le están haciendo a Sami Zayn. Como capitán del equipo, tiene la potestad de dar simplemente su opinión. Y Adam Pearce, abusando de su autoridad como es normal, fue bueno. Sami Zayn vino a proponer que removieron del equipo a Jeff Hardy. Es una decisión muy sabia. Si él quiere que eso se haga, entonces vence a Jeff Hardy. Aquí tenemos al enigma carismático. 225 libras de Cameron, Carolina del Norte. Se estaba burlando de Sami Zayn y eso no está bien. Eso es nobueno.com. No te burlas de tu capitán. Esta es la pregunta y esto es lo que está en juego. El que gane esta lucha va a ser parte del equipo de SmackDown en el de la Survivor Series, pero no lo va a ser el que lo pierda. ¿Será el que se ha removido Jeff Hardy del equipo de SmackDown? ¿O será Sami Zayn el que resulta removido del equipo de SmackDown para Survivor Series? Esta fotografía la veo chueca. Le falta algo. ¿Quién va a casa? ¿Será Jario Zayn cuando regresemos aquí a SmackDown? ¡Cabalga! Estelones. Dispuso un ataque sorprendente. ¡Oh, qué horrible ataque para Campeón! ¿Cómo responder al campeón de WWE Biggie? ¡Liv Morgan! ¡Se convierte en ganadora de Becky Lynch! ¿Qué tiene preparado Big Time Bex para Liv Morgan? Además, el campeón o ejemplo de todo poderoso. Está aquí para seguir dominando en Raw. En vivo ese lunes a las 8. Siente centro. En el USA solamente. ¡Qué mala gana de Sira! ¡Qué Mustajo abriéndole el corazón! ¡Ah! Para ayudarla. Y el otro viene y le come a los dulces. ¡Que los dulces se pongan salados entonces! Pero ese Mustajo viene con su segunda intención. ¡212 libras directamente de Canadá para el mundo! ¡El Maestro Estratega! Bueno, vamos a ver cómo luce en este momento el equipo masculino para la serie de los sobrevivientes de SmackDown. ¡Refles tu supersticia! Este es el equipo de Raw para Serrari Series. Bueno. El equipo de Raw no está en muy buena situación porque ya saben que a KO se le volaron. los tapones. Pero vamos a pasar la página. No puede ser que el equipo de SmackDown se quede sin el Capitán. El Capitán es claramente Sammy. El personaje ilustre de esta marca. El líder de los vestidores. ¡Claro! Él tiene la potestad. Él puede con su gran talento eliminar aquí a Jeffar y ¿por qué no? Y lo va a hacer, Gabriel. Y lo va a hacer. Me da lástima que sea por esta gente de Virginia que adora al enigma carismático. ¡Pero sí! El líder de las Carolinas ahora se agarra un gran manojo de la cabellera de Jeffar y para derribado Sammy y aplica palanca a la señorita árbitro de Lobio que llevó la función. Un equipo de SmackDown sin el Capitán. Sammy Zayne. ¿Cómo come papas fritas sin ketchup? ¡Claro que no! No funciona. Cruzan a Jeffar y bloquean las intensidades de Sammy. Buena derribada de hombro. Bueno, estamos hablando de un convencido campeón mundial, entre otras grandes cosas que ha hecho un futuro miembro de Salón de la Fama. Definitivamente Jeffar y lo ha hecho todo, Cabrera. Absolutamente. Y aparte de eso, es un suicida por excelencia. Lo ha hecho todo. Hasta hincharle, bueno, las toronjas a Sammy Zayne. Bueno, le dieron una tremenda patada ahí. ¡Burlándose de él! Y lo iban a castigar de cara contra la esquina, pero resulta que el agresor es quien besa al esquinero. ¡No, no, no, no! ¡Oh! Venía rompequejada. Se adelanta con la rodilla Sammy. Derriba Jeff. ¡Se va, se va! Lo cubre. Enganche tardío de pierna. Y muy débil, por cierto. La cuenta no pasa de dos. ¿Por qué ese enganche tan fatulo? ¿Será que se sentía demasiado confiado? Bueno, y con Jeffar y tú no te puedes sentir confiado nunca. Lluvia de antebrazos en la cara de Jeffar. Es que no solamente lo quiere vencer, lo quiere leccionar. Porque el mensaje no solamente es para él, sino para todos los integrantes del equipo donde él es el capitán. Ahora lo tengo claro. Es un estratega. ¿Qué te puedo decir que no sepas? Claro, es el maestro de los estrategas. Derechazo sólido en la cara de Jeffarri. ¡Wow! Otra es tocado directo a la frente. Pero un hombre que ha sido siempre sujeto. ¡Ey, ey! Cuidado, cuidado que viene con más. Y sabe lo que tiene que hacer, pero no se aleja mucho, que digamos, y lo alcanza a espantar las voladoras de Jeff. ¡No! Y ahora lo encima, durísimo, contra la barrera. Un hombre que ha sido sujeto a tanta conspiración. Ya debe estar acostumbrado a esto. ¡Viene Horty, viene Horty! ¡No, no! ¡Sate Dey, salve, salve! ¡Tres daños! ¡Autocon! ¡No hay nada y casi se casiga contra la barrera! Estratega, papá. Punto en boca. Seguimos en vivo. ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Wow! ¡Va a quedar fuera! ¡Sobrevive! ¡Se salva de la eliminación Jeffarri! Así es, como dijo Carlos, iba a quedar por fuera porque el perdedor de este combate sale del equipo de San Marcos Series de la marca Sanctown. Y Jeffarri no se ha recuperado, como decía un famoso cantante, el impacto brutal que recibiera contra la barrera afuera, cortesía de Sam Insane. Ahora, Carlos, sé honesto por una vez en tu vida. ¿Quién es mejor pieza para el equipo de SmackDown entre estas dos superestrellas? Sin lugar a dudas, Jeffarri. ¿Para qué te pregunto? Es que nunca eres honesto. Es que tú me dices que sea sincero. Pero, por favor, ¿qué puedo hacer mejor que el extrapega? Será muy grande Jeffarri. Y ha hecho cosas maravillosas en su carrera. Será muy profesional de la fama. Pero en este momento, Sammy, es lo que necesita esta marca. Es que Sammy es una mente totalmente inestable. ¿De qué ama? Uno no hace lo frío en momentos de peligro que es Jeffarri. Es un gran líder también. Horato fue campeón de pareja hace muchas veces. Lazo para Sammy. No levantan. Ahí rodillas. Las entrepiernas y lo preparan. Ataque clásico. Están problemas impactados en la cara. La plancha, la cobertura, la cancha. Uno, dos. Y casi queda eliminada Sammy Sainz. Haber ha sido campeón en pareja muchas veces. Pero no todo el que tiene pelo de arroz tiene que ponerse moño. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos hablando de Sammy, el maestro estratega. El que sabe lo que tiene que hacer en una noche tan difícil para esta marca. Cuando se trata de lograr supremacía en WWE. Sammy Sainz es un caso de mucho riesgo. Un caso psicológico. Además es querido por todos sus compañeros. El hombre padece de complejo de persecución. La he recibido y sufrido. El susurro en el viento. Le cayó con una tonelada de ladrillos encima. Le engancha uno, dos y otra vez. A punto de quedar fuera del equipo. Sammy Sainz. El equipo no se va a quedar solo. El equipo se va a quedar simplemente destrozado. Que es mucho peor, cabrera. Sin su líder, sin su capitán. ¿Quién va a ocupar ese puesto mejor que Sammy Sainz? ¿Quién? Se acerca la victoria. Jeopardi lo tiene en la mira. Sammy Sainz en este momento. No, 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 no. La primera hora media del giro del destino. No, se lo bloquearon también. Tocó de espaldas. Jeopardi en problemas. En el último segundo se protege la cuenta y va por dos y medio. El rompequejadas para Sainz. Salte de ahí, salte de ahí, Sammy. Salte de ahí. Ataca. No hay nadie en casa. Se come el esgenero Jeff Payne. Lo de River, lo domina. Se ayuda con la cuerda. Sammy Sainz. La cuenta en dos y la señorita Eric Lowe pilló con las manos en la masa. ¿Qué culpa tiene él de que la cuerda esté atravesada? Tiene que tirar las piernas para lograr estabilidad. La cuerda está en el medio. No puede ser legal. Tiene que ser tramposo. La patada, el giro del destino. Eso puede ser todo para Sammy Sainz. Qué egoísta es Jeff Hardy. Quitarle SmackDown su pieza más grande. La cámara, el video, viene lo que llamamos poesía en movimiento. Qué mesquindad. Qué mesquindad. Está pensando solamente en él. Dos y está sentado en bombas encima. La cobertura. Uno, dos y afuera queda Sammy Sainz. Del equipo de SmackDown. Esto es una tarajedia nacional. Que Sammy no vaya para Super Bowl Series. Jeff Hardy se va a vender al equipo de Roy. Le va a regalar la victoria. Él es amigo de Rey Misterio. Se queda en el equipo de SmackDown para la serie de los supervivientes. El carismático Enigma. Bueno, se ignoran de mí. Esa trampa o intento de trampa le salió carísima a Sammy Sainz. Deberían multar esa cuerda por estar tan pegada a los pies de Sammy. Él tiene que tirar la pierna, repito, para lograr estabilidad. No, chicos, no, chicos. Bueno, no importa cuántas veces tú veas esta maniobra. Es una maravilla. Sí. Qué gran portento. Además, tremenda arma para el equipo de SmackDown en Super Bowl Series. Bueno, esa parte podríamos discutirla por varios días. Pero como Super Bowl Series se acerca, mejor discutimos cuando haya terminado el evento. Y se den cuenta que yo tenía la razón. Oye, tira de un pañuelo ahí a Sammy. Está llorando. No, no lo borren de ahí. No lo borren de ahí. Ponemoslo en su presencia. No lo borren en su presencia. Ah, qué maravilla. Oye, la técnica moderna, qué rápido lo hacen. Carlos, es que frente a sus ojos, su cuerpo se convirtió en algo estereo. Ahorita Sammy Sainz es un fantasma. No puede ser. Y no va a ser en el Barclays Center a una semana del domingo. Qué cosa tan horrible. No puede ser. No puede ser.